Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de piezas. Voy a hacer un vídeo corto pero que me parece muy interesante respondiendo a una pregunta que me habéis dejado en relación a un vídeo que dice sobre que falla la válvula reguladora de presión del riel. ¿Cómo comprobarlo? A ver, la mejor manera de comprobarlo por supuesto es con un osciloscopio. Pero no todo el mundo tiene osciloscopio. Entonces supongo una manera que es muy sencilla. Esto sirve para comprobar que la bobina interna esté en buen estado y permita que la válvula reguladora de presión abra y cierre. Alguien preguntó a ver si se podría quemar al hacer esta prueba con una batería de 12 voltios. A ver, si la dejáis continuamente conectada la va a quemar. Por eso se hace la prueba. Mira, es una prueba sencilla. Si tenéis dudas podéis utilizar también incluso una pila o batería de 9 voltios. ¿Vale? Mirad. Como digo es una prueba muy sencilla. La válvula reguladora de presión pues solo tiene dos pines. ¿Vale? Y esta prueba sirve para comprobar si la bobina interna como digo está en buen estado y la válvula abra y cierre. ¿Vale? Vais a oír como suena al conectar. Ahora la voy a conectar a una batería de 12 voltios. ¿Vale? Esta, bueno, es una batería de 12 voltios y 7 amperios. No la dejo de continuo. Simplemente le hago la prueba. Mirad. He conectado mal. Ah, se había soltado. No. Sí, sí. Se había soltado. Ay. Se había soltado uno de los pines. Mirad. Ahí escucháis. La bobina interna funciona y por eso abre y cierra. Mirad. Cambio polaridad. Ahora voy a hacer la prueba con una, como digo, pila o batería de 9 voltios. Esta tiene 12 y esta tiene 9. Mirad. Ahí oís como abre y cierra. Lo que no hago es dejarla de continuo conectado porque, como digo, trabajan con 5 voltios. Pero para hacer la prueba podéis poner una batería de 12 voltios perfectamente y simplemente es para hacer esa prueba si abre y cierra. ¿Vale? Bueno, aquí tenéis este vídeo cortito. Si os ha sido de utilidad, pues no olvidéis de dar un like y suscribiros al canal. ¡Gracias!